Yo creo que hice ya, creo que hice el ridículo bastante bailando la jota, pido perdón por todo, ya lo dije antes, me temía mucho porque yo soy muy purista, cuando yo voy a ver una corrida de toros, yo no critico nunca porque sé lo que es estar en el mundo del espectáculo, es decir, el meterte y que te vean desde arriba, pero a mí me gusta que sean respetuosos con el que se juega la vida del antutor, que sean respetuosos con el que pone unas banderillas, que sean respetuosos con el ganadero, que sean respetuosos porque existe el toro, me van a criticar por ello, pero no soy muy taurino, pero respeto esa fiesta porque no existirían los toros, me estoy desviando. Bueno, es que entré en un debate una vez de esto y bueno, es un poco difícil. En el sentido ese, yo lo que sí tengo muy claro que me propongan para algo que es muy importante para los zaragozanos, para mí es difícil, para mí es difícil no aceptarlo solo, sino estar a la altura. Yo agradezco todas esas muestras de cariño, pero realmente yo creo que se está valorando muchísimo lo que yo he hecho que ha sido mi obligación. Es que a mí me contratan para salvar a Real Zaragoza y yo lo que he hecho desde el primer día es intentar salvar Real Zaragoza, que lo hemos conseguido, que ha sido muy difícil, que muchos colegas no creían en ello, que yo me arriesgué, que me han tirado por todos lados de loco y ahora me dicen que no, que soy valiente. Pues la verdad que ha salido todo bien y ha salido todo bien. Gracias a los jugadores, gracias a mi cuerpo técnico que está aquí presente, a Miquel y a Andrés que son mi cuerpo técnico, los oficios, los médicos, los judilleros, el personal del campo, vosotros, vosotros, porque ha sido muy fácil pensar solamente en salvar al Real Zaragoza con vuestro apoyo y con vuestro edificio. Tenemos un pie en segunda, pero cada vez veía cómo vosotros ibas enganchando al proyecto, ha sido también muy importante, y que de acabe la afición. Yo creo que premiarme a mí con tanto me siento ya un poco, como se dice en mi tierra, cortado. Es decir, que yo creo que he hecho lo que debería hacer, que agradezco todas las muestras de apoyo, que haré todo lo que quiera Zaragoza y el Real Zaragoza, que me siento identificado con Zaragoza y con el Real Zaragoza, y si hay que dar el pregón se dará, pero que creo que habrá muchas personas más importantes y más cualificadas que yo para ello. Mi fuerza me la ha dado el trabajo y el riesgo que tomé, el trabajo y el apoyo del valor que le ha dado la gente a lo que he trabajado. Por lo tanto, esa fuerza es producto de una unión defendiendo un bien común. Yo no entiendo que dentro del mismo club nos podamos tirar unos y otros con intereses que no sean el mismo. Es decir, si hablamos de caché, pues mi caché es el que es, antes de venir y ahora. Considero que es el mismo, por lo tanto, por eso digo que no va a ser un problema. Después de filosofía, todos queremos lo mismo para el Real Zaragoza. Todos. Si vosotros, la afición, Agapito, el club y yo, lo que tenemos que intentar es cada uno estar en nuestro estamento y darlo todo para el bien del Real Zaragoza. En ese aspecto yo creo que tampoco hay problema. Después empezar a rodar la pelota y si entra todo va a ser bueno y si no entra todo va a ser malo. Pero lo que sí está garantizado es que yo me he dado a conocer en Zaragoza y que tengo un estilo de trabajo y una forma de ser que no la voy a cambiar, ni por dinero, ni por promesas, ni por nada. Es decir, no me van a desviar. Nadie me va a desviar. No, yo firmo con una persona, no firmo con un club. Lo que sí me gusta es que si hablamos de estructura y hablamos de futuro, las personas que estén hablando tienen que ser conscientes que ese futuro inmediato tenemos que remar todos y todos en la misma dirección. Lo que ocurrió aquellos días para mí fue un shock porque primero venía un equipo que todo el mundo me aconsejaba a que no viniese, o la gran mayoría, no todo el mundo. Hay personas que, personas que, y personas importantes del fútbol, que me animaron, otros no. Pero lo que pasó aquello fue todo muy convulso porque fue llegar a una fecha muy señalada, difícil, que no, yo creo que nadie piensa en el trabajo en esa fecha. Y tuve que tomar una decisión rápida y resulta que con las tres personas que más hablé y que más me dijeron que todo iba a ir bien y demás, pues se fueron. Pero no fue una traición. Sus motivos personales tendrían, y los respeto, lo que no quiero que ocurra otra vez lo mismo. Es decir, que es quien se siente conmigo y quien me mira al ojo y que plasme, si es posible, por respeto a nuestra afición en un contrato, todo lo que queremos, que es como se debería de hacer. Así que puede haber mucha confianza entre dos personas, pero detrás de esas dos personas representamos a mucha gente, nos comprometamos y tenemos que cumplir lo que acordemos y lo que firmemos. Si me quedo, me voy a elegir no como, no de boquilla ni no para la fotografía como el capitán. Porque yo creo que puedo tener esa capacidad, pero lo que sí quiero son muchos soldados con unos colores y con un sentimiento. No voy a permitir desde una pretemporada un jugador que venga ni a lucrarse económicamente, ni en caché ni en imagen de Real Zaragoza. Es decir, que todo el que se vista en el vestuario de Real Zaragoza tiene que saber que ese sentimiento va hasta ahí. Y después de lo que hemos vivido en cinco meses intensos, ya lo sentía, ya lo he vivido en los dos equipos profesionales de la anterior que he estado, y lo he hecho, y aquí no va a ser menos. Es decir, que ojalá se quedara la fita, que ojalá no se fuese Roberto, y si se fuese Roberto, fuese por muchísimo dinero, que ojalá, los buques insignias del Real Zaragoza lo saben, que ojalá se quede, que casi seguro se van a quedar paredes, que… ¿por qué? Porque ya ha muchos años en el club y porque sabe ya lo que quiero, y porque creo que ha entendido lo que necesita Real Zaragoza, ojalá se quedaran todos ellos, todas las personas que pueden influir, pero es que eso no depende solo del Real Zaragoza ni de mí, eso depende también de ellos. Nada más, solamente agradeceros de verdad el comportamiento que habéis tenido con el equipo, conmigo, y que en el futuro no puedo garantizaros, si me quedo, que los resultados van a ser impresionantes, pero sí los vamos a buscar. Por respeto a un equipo como este y porque siempre sabemos que con el trabajo llega esa suerte. Simplemente gracias, me he sentido muy bien y eso me ha dado la posibilidad de trabajar muy a gusto. Bueno, está todo planificado, está todo planificado. Creo que empieza el 19 de agosto la liga, hecha… ¿Dani? El 10, ¿no? El 10, ¿no? El 10, aproximadamente el 10 de julio. El 10 de julio va a empezar todos los exámenes médicos y demás y… Te vienes mal, ¿te vienes mal? Venga, un abrazo a todos, ¿eh? No, no, perdón, perdón. Un aplauso de ustedes, igualito. Hasta luego. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.